Desde la mitad del terreno, Tiguinho, el número 8, que protesta porque Silva no guardaba distancia al cambio de frente. Rápido de Anderson, le va quedando para Tiago Benévez después de un rebote, empujón contra él. Sí señor, alta, te diría estúpida de Caruso en ese lugar, contra un jugador que está a 30 metros del arco, de espaldas al arco, generarle a los equipos brasileños un tiro libre desde ahí, casi una tontera lo que hizo Caruso. Sí, algo habitual, lamentablemente en Caruso, de cometer ese tipo de falta cerca de su propia área. Casi nueve minutos del primer tiempo, somos rock and roll fútbol en rock and pop. El remate se tiene que hacer por Deco, le va a pegar al área a Deco, es un poco lejos para pegarle al arco desde ahí. Deco es un muy buen ejecutor de pelotas paradas, se adelanta Deco para colocar este remate, tres hombres de boca en la barrera, atención, ahí va Deco, levantó centro, se cerró, un trozo, Fred Caruso, ¡gol! 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 Un equipo brasileño, era un chique al portador, centro de Deco, apareció Fred, facturó, Fluminense 1, Boca 0, 10 minutos, ahora del primer tiempo. Increíble, Boca dormido en la pelota parada, una pelota milimétrica puesta por Deco para que Fred de cabeza y entre las manos de Orión ponga este 1 a 0 para el Fluminense. ¿Querés vender tu auto? Publicalo en Mercadolibre.com, el sitio número 1 en compra y venta de vehículos por internet. Puede abrir para Rivero, prefiero tocar más atrás para su compañero de defensa, Caruso que toca para Insaurralde, Insaurralde con la pelota la va a meter en la nariz central, ahora toca por abajo en dirección de Erbiti, Erbiti otra vez para Insaurralde, Insaurralde con la pelota en la raza central, cruza la mitad del terreno de juego, ahí está Insaurralde con la pelota, por abajo para Román, Román que pivotea, va escapando de la marca de Edwin Valencia, siempre Román desde atrás, se la va a quitar Deco, escapó Román, gran maniobra personal, dos por el camino lo tomaban, Pau, sí señor, lo tomaron de un brazo, la infracción del futbolista, creo que fue Valencia, el colombiano que lo tomaba del brazo, tiro libre, Román mismo fue a acomodar la pelota, tiro libre de medio gol para Opa. Y casi desde la misma posición donde llegó el gol del Fluminense, vamos a ver en esta, la generó Román. Le pega Román, la generó él y le va a pegar él al arco, a unos 7, 8 metros fuera del área. 7 metros fuera del área, porque la barrera está a 2 metros dentro de la misma. Ahí Román acomoda, arco que da el riachuelo con Boca perdiendo una cena en la Copa Libertadores de América, aquí de local, Román mira, Erbiti algo le dice, conversa, va ordenando al resto de los jugadores que van a larga a buscar de cabeza. Está Somoza, está Insaurralde, está Caruso, está Silva, Somoza se viene a la barrera, ahí parate que por ahí quiero que pase. Le dice Román, juntate, juntate más, allí está con Roncaglia muy juntitos, se adelanta Román, está Erbiti también, pero Román será el encargado de esta pelota quieta, busca empatar Boca, ahí va, atención, el pie derecho de Román, tiró el arquero, el palo, Somoza gol, gol, gol. ¡Gol! 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 De Boca a Somoza fusiló al arquero Cavalieri para empatar el partido cuando apenas llegó el minuto y medio del segundo tiempo. el remate de Román abajo, el arquero que voló, venció la mano derecha, pegó en el palo y al rebote le quedó para el volante central que levantó la pierna para pegarle un poco incómodo para fusilar en el arco que da al rechulo y empatar el partido Boca no se dejó desesperar en el arranque del segundo tiempo y rapidito después de una pelota parada magistralmente rematada por Román con Somos empata el partido, Boca 1, Fluminense 1, ahora se ilumina la noche para Boca en la Copa Libertadores de América ...en premios que entrega el juego no entiendo que protesta Garuso en esta jugada porque la pelota se le fue claramente a él saque de meta que hará el arquero, Diego Cavalieri con el partido 1 a 1 por la Copa Libertadores de América recordemos que perdió Vélez hoy en Copa Libertadores de Uranga 3 a 0, perdió con el Deportivo Quito, grupo 7 ataca Fluminense, pelota para Wellington Nem, que bien que la hizo, acapó de Roncalli en lo de Copa de Camino, gran quiebre de cintura, centro atrás, está el gol, entero Deco lo tiene ¡GOOOOOOOL! 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 de Fluminense Deco, gran definición al cabo de una soberbia jugada de Wellington Nem contra la punta izquierda en el mano a mano con Roncalli lo volvió loco, le amagó para adentro, fue para afuera con un quiebre de cintura fenomenal propio del fútbol brasileño, con el ADN del fútbol brasileño en su cintura escapó por la izquierda, la puso al otro lado y Deco que entraba a la carrera solito definió de manera estupenda para poner el partido ahora 2 a 1 para Fluminense 10 minutos del segundo tiempo, otra vez en desventaja Boca, gana el Flu, 2 a 1 en la cancha de Boca